Hola, aquí estamos en Inazuma Eleven Go 2 Chronostone 3D, se llama Arada y estamos aquí con un Miximax y bueno estamos aquí con lo que voy a explicaros que podría ser el especial 20 suscriptores de Inazuma Eleven Go 2 Chronostone y sería, bueno, el especial sería bastante increíble y bueno, grabaría las dos pantallas como aquí ven, que apreciarán que tengo las dos pantallas grabadas de una manera un poquito complicada, pero las he conseguido grabar para que puedan ver las dos pantallas, los cuadros que tengo y todas esas cosas bueno, pues en primer lugar voy a hacer un Miximax, un Best Miximax especial bueno, un Best Miximax haré en el especial 20 suscriptores, que hay muchísimas cosas, muchísimos vídeos va a ser epiquísimo, pero ahora vamos a ir con el, con lo que sería el siguiente Miximax bueno, el siguiente Miximax que voy a realizar o hacer es un Miximax muy chulo vamos a flipar bueno, y aquí ya ven que tengo a Bulpen, jugador especial de los lobos bueno, voy a quitarle este Miximax y voy a hacer Bulpen con... no lo voy a decir todavía con Simon y como técnicas voy a coger cañonazo de fragmentos grado 2 y fuego max porque sus técnicas y sus espíritus son de fuego max y vamos a hacer el Miximax y estoy notando ahora que se ve bastante bien, no bastante, es muchísimo mejor que antes y bueno, vamos a acercar, vamos a alejar, vamos a rotar y va a haber palina de partidos, pero como he visto que es complicado grabarla pero ya lo grabaremos con esta de esta manera más fácilmente y bueno, les explicaré más o menos cómo lo estoy grabando bueno, pues tengo tres juegos de la Nintendo 3DS y encima tengo un soporte de la Nintendo Wii que me venía con mi Wii U y aquí tengo la cámara encima es una cámara bastante chula y eso es y ahora vamos a ver así eras Wolfram antes del Miximax y así es Wolfram después del Miximax con Simon la armadura de Wargo que le queda muy bien la de Canífero de Wargo y la armadura de Vera que le queda súper bien y vamos a preguntarnos una cosa yo, por ejemplo yo en Cronostone ya lo he... ese Miximax ya lo probé ayer me gustó muchísimo encima llegó a sacar suerte o sea que imaginaos imaginaos qué poder tiene este uy, estaba moviendo un poquito imaginaos qué poder tiene este Miximax muchísimo poder o sea muchísimo poder está complicado es un poco complicado moverme así pero no importa me moveré con el lápiz táctil que es mejor para no caer la máquina porque si se cae a Dios bueno, pues vamos a dar paso a la pachanga que bueno, ya se está bien se ve mejor y tiene mejor luz ahí estamos con este equipo marcarnos el primer gol a ver si enfoca no se verá muy bien la pantalla de abajo eso os lo siento mucho pero la de arriba se ve bien no sé si se verá la potencia tampoco sé bueno, pues esta será la manera de grabar para los partidos Miximax y todos los juegos que tenga vamos a ir con el Miximax Trans de Simon y este y el y el tío este que es Wolfram que lo fiché ayer anteayer y bueno lo estoy entrenando y bueno está bastante bien vamos a ir a usar a su espíritu guerrero Can Infernal Huargo ahí estamos Can Infernal Huargo del nivel 3 y vamos a usar garras llameantes no sé si se verá la potencia quiero verlo quiero que se vea pero no se ve ya os lo digo yo ¿cuánto saca? pues 1013 que no está nada mal vamos a tirar a puerta porque tiene fuego más que si no no sería sacar tanta fuerza bueno pues vamos a dar paso a Can Infernal Huargo 3 armadura y vamos a usar aullido delicantropo más uno ¿cuánto saca? pues 1194 de fuerza bueno en el especial 20 suscriptores tengo planeadas demasiadas cosas para este especial será dentro de poco porque ya llegamos a 15 suscriptores y bueno eso fue porque los pedí y bueno me ayudaría mucho que se suscribirá la gente porque mis vídeos no están nada mal y bueno están bueno es que están currados pero están bien hechos bueno ahora vamos a dar paso al Miximax a la inversa pero lo que vamos a hacer para no perder tanto tiempo es no ver la siguiente parte vamos a ver quitamos a Bulpen y Miximax quitamos a seguramente se me cae tengo que tener cuidado Simon con con ah no me deja la verdad hay que tenerlo en otro lado por ejemplo aquí da igual como no voy a guardar pues da igual y vamos a Miximax y Zar a Bulpen con Simon ah espera espera al revés al revés que me estaba equivocando ahora ahora que me estaba moviendo yo sin querer la cámara sin querer la nintendo a ver a ver tengo que buscar a a no sé ah no perdona Wilfran joder que me estoy liando mucho joder a Bulpen joder a Bulpen ay dale con coger a ese mismo primero a Bulpen y luego a Simon para que absorba el poder y dale con Simon que no que no que es Simon y Bulpen joder que me estoy confundiendo todo el rato es Simon y Bulpen joder que yo me confundo claro es posiblemente que haya errores como técnicas vamos a coger aullido de licantropo y da igual porque no lo vamos a ver o sea que regate más 20 vamos a ver que poder tiene este Miximax y vamos a ver como quedó bueno pues nos quedó un Simon con el pelo de color rojo o sea así tipo que se ha que ha mutado y bueno vamos a acercar vamos a alejar vamos a rotar y bueno deciros a ver así era Simon antes del Miximax y así es Simon después del Miximax con Wilfran la armadura de Vera y la armadura de Can Infernal o Argo y bueno yo me voy despidiendo chicos y como siempre espero que os haya gustado que os que os divierta que os agrade espero que os guste que os agrade que os guste esta manera nueva de grabar y nos vemos en el siguiente vídeo chicos así que adiós y nos vemos en el siguiente vídeo